En otro día muy particular, con mucho dolor en buena parte de la Argentina. ¿Y por qué digo dolor? Ustedes vieron la imagen de ese hombre flotando en Valentín Alcina, en Lanús, durante horas, después de haberse electrocutado. También vieron, seguramente, la imagen de una criatura que en el medio de la inundación toca un poste de luz y se electrocuta. ¿Por qué no hubo más víctimas? ¿Por qué es la Argentina y muchas veces es un país milagroso? No pasan peores cosas porque, qué sé yo, llamalo como quieras. Los que tenemos fe quizás, digamos, hay un ángel que nos cuida. Más allá de la tragedia, porque anda a explicarle esto a la familia del hombre muerto o a la familia del chico electrocutado. Pero sí, tengo absolutamente claro, porque lo he vivido y lo vivo y hoy seguramente lo volveré a vivir. Podría haber sido muchísimo peor. En mi recorrida de ayer, no solo estuve con el agua a la cintura en Avellaneda, en Lanús, en la avenida de Político y Goyen, como tantas otras veces, sino que en mi recorrida, postes de luz con los cables totalmente afuera, vi cientos. Cientos. La gente pasaba por allí. ¿Y por qué nadie se electrocutó? ¿Por qué nadie lo tocó? Simplemente. Porque la gente más o menos sabe cómo cuidarse. Ahora, ¿por qué uno de esos cables que la lluvia tiró y que ni el municipio ni las empresas de luz cortaron la luz? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? En plena tormenta, con la gente caminando en el agua, la luz estaba encendida. Y nadie la cortaba. Durante muchas horas, no durante un ratito, durante unos minutos, que quizás se puede llegar a entender que en el medio de la logística se tarde algunos minutos en tomar ciertas medidas. No, no, no. Horas. Se inundó y Político y Goyen a las 7 de la mañana. Cortaron la luz. 8 menos 2 minutos de la noche. De la noche. Estaban por venir al aire entre la noche y cortaron la luz. No digo que lo cortaron porque estaba yo en vivo entre la noche, no. Lo que digo es, te estoy dando simplemente una referencia horaria. 8 menos 2 minutos, por eso me acuerdo perfectamente, se corta la luz en esa zona de Político y Goyen donde estaba yo caminando, donde durante todo el día había luz y cables en el suelo. Y mucha gente caminando en patas o en ojotas. Pasar por donde está el cable y te electrocutas. La Argentina está desamparada, en muchos casos, abandonada. Uno se pregunta, ese verso del Estado presente, ¿no? ¿El Estado presente? ¿El Estado presente para qué? ¿Para adoctrinar? ¿Para utilizar la pobreza como rehén de la política? ¿Y el Estado presente para qué? Sinceramente, vos te vas a la provincia de Buenos Aires y te encontrás con una provincia que en el 80% de los años de la democracia moderna ha sido gobernada por el peronismo. Y tenés allí el primer gobierno de Armendariz, cuando ganó Alfonsín. Por supuesto, había una ola política distinta, era muy difícil, veníamos de la dictadura. Y después la tenés a Vidal. Después, peronismo. ¿Y cómo está la provincia de Buenos Aires? Sobre todo el conurbano bonaerense. Desmastado. En serio. ¿Está realmente mal? ¿Qué se ha hecho? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué se ha cuidado la gente? Ayer la gente estaba sola. Ni siquiera la decencia de organizar un equipo de crisis que trabaje en consecuencia. El famoso comité de crisis. En un determinado momento pasé por una base de la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no es su jurisdicción, pero te quiero decir lo que Nelson Castro se asombraba, Dominique también, pero yo lo mostraba. Estaba la planta baja totalmente inundada y arriba los policías trabajando y en la calle un desastre. Nadie puede coordinar un comité de crisis. Los autos en la puerta de esa comisaría no sabían si avanzar por el pueblo de Trigoyen porque no sabían qué panorama había más adelante cerca del puente o volver para atrás. Una inmensa mayoría a las 7 de la mañana se quedó en una estación de servicio en una YPF muy conocida, que está a unas pocas cuadras del puente, donde por allí pasa el tren y entonces está un poquito más elevada. Y allí se refugiaron desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Vos te crees que alguien vino en algún momento a tratar de coordinar a esa gente? Gracias a Dios la estación de servicio tenía baño. Habilitado, porque si no... ¿Y la gente ahí? ¿Qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? ¿A quién le pregunto? ¿Sabés a quién le preguntaban a mí? Como yo fuera... ¿No? La persona que tiene que dar respuestas. ¿Qué respuesta te puedo dar? Yo le contaba a la gente, mirá, vengo caminando con el agua a la cintura, me parece re peligroso que te manden con el auto. Ah, bueno, gracias, Gustavo. Después avanzaba, venía, che, ¿sabés cómo está adelante? Sí, más o menos. Le contaba lo que yo venía viendo mientras venía caminando. Me preguntaban a mí, avanzaban con el auto. Se vio en televisión esto de este condado. A mí y a otros colegas que andaban por allí, por la zona. Y yo miraba, Gustavo, le digo, esto es chiste, no hay policía acá, no hay nadie, no hay defensa civil, bomberos, municipalidad. Los trajecitos de colores, viste que las municipalidades en un momento enchalecan a la gente, ¿no? Y para el tránsito, pi, pi, no, para... La multa, pum, está bien, hay que hacerle multa, sí, pues hasta Rafa te tienen que multar, está divino. Pero están todos enchalecaditos, ¿viste? Intendencia Fernández. Le decía a la gente, pintaron el cordón cuneta amarillo. ¡Uh, qué obra! No, ¿sabes lo que salió? Seguramente salió menos, pero alguien se quedó con un vuelto porque pintamos el cordón cuneta. Pusimos un jueguito lindo en la plaza. ¿Es necesario? Y sí, pero también es necesario que se fijen qué pasa con lo... con la energía. ¿Qué pasa con los cables de la bomba de achique? ¿Vos crees que...? Ay, es tanta la tragada, tanto la mano en el bolsillo ajeno, tanto pensar en cómo afanar, básicamente. Lamentablemente esto ocurre. Que te olvidás de las cosas básicas, ¿no? Te olvidás de pensar que esas bombas de achique tan necesarias las tenés que tener al día porque va a llover. Y cuando llueva, la gente se va a inundar. Y cuando la gente se inunde, te van a putear. Ahora, claro, ¿qué pasa a esta altura de la vida? ¿Te importa? ¿Qué carajos te puteas? ¿Está? El Estado presente. El Estado estará presente ahí, a ver, en el momento de elecciones, cómo le pongo 50.000, 60.000 pesos en el bolsillo a la gente y me voten nuevamente y... Viva la vida, viva el amor, como decía Palito Ortega. Y lo importante es lo importante. Habría que exigirle a los intendentes, a los concejales, en buena parte del Gran Buenos Aires, que mínimamente, miren lo que les voy a contar, que mínimamente vivan en sus distritos. La desvergüenza es total. La mayoría de los intendentes del Conurbano bonaerense viven en grandes countries, fuera de sus distritos o en Puerto Madero. La mayoría. Y los concejales también. Y los concejales también. Pero nadie se preocupa por esto. Y se tendrán que preocupar porque mínimamente si el funcionario público encargado de la decisión y la política local mínimamente se moja el culo como el resto de sus conciudadanos y vecinos, quizás, ante el temor que alguno de sus hijos o algún ser querido se pueda electrocutar, quizás pueda actuar en consecuencia. Ahora, si esta persona lo mira por televisión desde Puerto Madero o desde un country, difícil que el chancho chifle, diría mi abuela. ¡Gracias! ¡Gracias!